Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien, espero que estéis fantásticamente y con ganas de comenzar una nueva aventura, con ganas de comenzar este Alone in the Dark, The Last Nightmare, cuarto capítulo de la saga Alone in the Dark, y estamos de enhorabuena porque va a ser la primera vez que llega algo de esta IP aquí al canal de YouTube, y a título personal es la primera vez que juego un Alone in the Dark. Curioso porque aquí ya sabéis que somos muy fans del género Survival Horror, y Alone in the Dark realmente es la IP, es la saga de videojuegos que realmente inició el género Survival Horror. Una saga poco desaparecida, de capa caída después de unos cuantos títulos que no llegaron a calar entre el gran público, pero que espera estar de nuevo en primera línea con ese próximo Alone in the Dark que verá la luz a lo largo de este 2024 y que espero que por supuesto disfrutaremos aquí en el canal. Título clásico, ya sabéis que en el canal estamos últimamente muy oscuros muy clásicos, trayendo un montón de juegos que personalmente pues estoy disfrutando un montón y estoy encantado de compartirlos con vosotros y este título pues aparece en el año 2001, de forma original viene de la mano de Infogrames y un título que apareció en un montón de plataformas desde PlayStation, PlayStation 2 Game Boy Color PSP, una cantidad ingente de títulos en un montón de plataformas y realmente muchos dicen que es el mejor capítulo de la saga cuarto capítulo de la saga Alone in the Dark y que vamos a disfrutar vamos a compartir y que por supuesto espero que paséis un buen rato y si os gusta por favor apoyéis el contenido vamos a comenzar vamos allá Gloucester, Massachusetts 30 de octubre de 2001 21 horas Carby, soy Fisk espero que hayas tenido buen viaje ya te oigo sermoneándome pero he aceptado otro caso ya lo sé te prometí que lo dejaría pero un hombre llamado Johnson me ha llamado para ir a Shadow Island a investigar a Obed Morton y las Tablas Azcanis ¿te suena? ahora entiendes por qué no puedo decir que no y tengo que irme enseguida salgo mañana he dejado algunas notas en la mesa del despacho hasta pronto Carby ah, casi me olvido si quieres hablar con Johnson llámalo al 555-1495 Comisaría de Boston apellido Fisk nombre Charles fecha de nacimiento 17 de febrero de 1944 supuesta fecha de defunción 24 de octubre de 2001 en algún lugar de Estados Unidos 31 de octubre de 2001 1843 estarán en Shadow Island dentro de una hora Carby es peligroso pero no teníamos elección ¿y la profesora? la profesora Aline Cedra que está convencida de que Obed Morton es su no fue difícil convencerla necesito esas tablas y su traducción ¿queda claro, Johnson? sí, señor ¿papá? ¡papá! señorita Cedra Aline despierte ¿qué? oh, lo siento perdón tome seguramente necesite esto ¿tiene la radio? sí, la tengo Aline cuando lleguemos a la isla por su seguridad no se aleje de mí ¿mi seguridad? ¿hay peligro? me han contratado para verificar la traducción de las piedras Apacanis trabajaré con el profesor Morton mi mejor amigo ha muerto por culpa de esas tablas lo asesinaron en Shadow Island y juro que voy a encontrar a su asesino lo siento mucho escuche conozco la reputación del profesor Morton es un científico un gran investigador bueno, para mí él solo es un sospechoso más estamos llegando Shadow Island ¿qué ha sido eso? los controles no responden póngase eso vamos a saltar vamos no 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 De acuerdo, pues si algo tiene particular este Alone in the Dark de New Nightmare es que jugamos o tenemos la posibilidad de jugar con dos personajes De acuerdo Por un lado tenemos a Edward Calvi 33 años profesión detective indicación particular tiene una pistola de doble cañón Y luego tenemos a Aline Cedrack 27 años profesora de tecnología de la Universidad de Boston indicación particular padre desconocido Es muy simpático que la indicación particular de Edward sea que tiene una pistola de doble cañón y la de Aline que sea que no conoce su padre Bueno, pues al parecer digamos que la jugabilidad cambia entre los dos personajes Por un lado Edward está más centrado en la acción y Aline al parecer en la resolución de puzles De acuerdo Vamos a empezar con Edward La idea es jugarlo con los dos Ocurre un poco parecido a lo que era Resident Evil 2 De acuerdo Hay un par de personajes o por ejemplo Resident Evil 1 Tienes un par de personajes y juegas con ellos donde la historia cambia aunque lógicamente sus historias van van a la par De acuerdo ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues entonces vamos a empezar con Edward Vale Pues aquí comenzamos Voy a deciros que por si os interesa versión de PC versión de Go De acuerdo No sé si está en Steam Me parece que estaba en Steam hace tiempo No sé si ahora está Pero la versión de GOG se puede jugar con Mando estupendamente Está en castellano Lo que no sé Vale Voy a hacer una cosita Quiero mirar Volumen Configuración Volver Vale Como veis Queridos amigos y queridas amigas No hay forma de poner subtítulos De acuerdo No hay forma de poner subtítulos O sea que espero que lo escuchéis todos estupendamente fantásticamente y no tendréis ningún problema De acuerdo Lo lamento mucho pero no hay subtítulos Bueno Vamos a trastear un poco con los controles Bien Vale Con el botón Estoy jugando con el mando Xbox One Xbox Series X Lo he dicho Perdón Con el botón B Utilizamos la linterna Botón Y Inventario Armas Objetos Cuaderno y documentos Vale Mapa de Shadow Island Que es el mapa que tenemos ahí Y aquí el cuaderno Vale En mi interés por Shadow Island se remontaba al periodo en el que trabajaba en el departamento 713 El director Christopher Lam me asignó el caso de Obed Morton Un joven profesor de antropología nacido en la isla Obed Morton La isla Los amerindios que alguna vez llegara a pretender sus verdaderos objetivos Pero los informes que le llegaban que a veces pasaban por mi escritorio solían estar más relacionados con grupos satánicos con sacrificios o con magia vudú que con movimientos comunistas y saboteadores inofensivos Vale Vamos a ir leyendo poquito a poco porque este es el cuaderno de Fisk entonces seguramente será interesante ir leyendo cositas ¿De acuerdo? Bueno Supongo que será para guardar partida en ciertos momentos No sé cómo se utilizará Vale Es para Sí Entiendo Lo puedes utilizar en cualquier momento Vale Fantástico Tenemos un arma que podemos examinar Edward Carvey mi querido viejo revólver de doble cañón y doble cilindro Dispara dos balas de cada disparo Joder Me voy a echar rango Madre mía Y eso se puede llevar con una mano Lo veo muchísimo Vale Llevamos también balas de magnesio Una caja de balas de magnesio de nueve milímetros Bien Bueno Fantástico Pues nada Inventario Vale Corremos con X Mi paracaidas ya no servirá de nada Y interactuamos con A Vale ¿Cómo apuntamos? Apuntamos con el gatillo Vale Disparamos con A ¿Hay alguna forma de recargar? Sí Vale Se recarga en el menú Supongo que se recargará en el menú o se recargará una vez que terminen las balas lo hará de forma automática Bueno Pues estupendo Mapa Igual que tal que Vale Bueno Bien Pues nos encontramos aquí Vale Vamos hacia aquí por ejemplo Vamos allá Vale Parece que la tormenta está muy muy cerca Hay una vieja Puerta La breja está cerrada con un candado de combinación No tengo el código Vale Aparece una estrella Luna Luna Y bueno Si hay rayos Sol De acuerdo Estupendo Hemos visto que ha aparecido algo cuando ese ha caído ese ese relámpago Bien Pues vamos hacia aquí Carby Contesta por favor Alin ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa aquí? Yo diría que no tengo ni idea ¡Quiero salir de aquí enseguida! No te pongas nerviosa ya pensaré en algo ¿Dónde estás exactamente? En el tejado de una especie de palacete Por poco me mato Tengo miedo ¡Haz algo! Yo he aterrizado en un bosque a unos 100 metros del palacete ¿Me ves? ¿Cómo te voy a ver? ¡Por Dios! ¡Ayúdame! ¡Enciende la linterna! ¡Ah! ¡Sí! Ahora te veo Vale Yo también te veo Vamos a hacer una cosa Intenta entrar en el palacete y busca un escondite Voy a buscarte ¿Cuánto tardarás? No lo sé Lo menos posible ¿Qué? Alin Voy a buscarte Te lo prometo Ven rápido Bueno Pues Alin como vimos en la escena pues ha caído ha caído ha caído en el tejado de la mansión Nosotros pues en cambio pues hemos caído pues fuera Hemos caído pues una especie yo diría que es una especie de jardín o algo así Sangre ¡Uy! ¡Mierda! No, no no te muevas no te muevas déjame aquí voy a morir voy a morir ¿Quién te ha hecho esto? Esta isla es un infierno no hay hombres sino bestias asesinas ¡Lárgate! ¡Sal de aquí como puedas! ¿Cómo has llegado aquí? El barco el último envío él los mató a todos Intenta mantener la calma tienes un arma te dejaré algunas balas iré a buscar ayuda ¿Ayuda? pero morirás como todos los demás ¡Corre! Volveré Literalmente literalmente le han arrancado un brazo le falta un brazo y ahí lo que parece el cadáver de un perro el cadáver de un perro al lado del cuerpo ¡Qué jare! Vale parece que la luz la luz hace que sí, sí, sí revela objetos coges una llave de bronce pequeña estupendo entramos aquí entramos en objetos entramos aquí y dice una llave pequeña de bronce que es lo que me acaba de decir ahora mismo bueno, pues el cuerpo no está encontramos una llave que no sabemos realmente para qué puede servir hombre, una llave pues es para abrir algo lógicamente ya sea un candado una puerta como esta, por ejemplo esta puerta está cerrada vale, entramos en menú objetos llave utilizar has abierto la puerta nice buen trabajo, chicos es una criatura muy extraña atacado al perro coges una caja de balas de magnesio fantástico atacado al perro y... bueno literalmente lo ha matado se oyen perros muy cerca las balas ah, los perros están aquí vale, más balas pues se han ido bien, aquí otro botiquín fantástico no sé vale, no podemos hacer nada hay una puerta hacia la izquierda sangre vale, es el perro sí, esta es la escena es el lugar que vimos cuando esa especie de criatura uff ey, ey, ey atrás, amigo vamos vale ¿qué tal si paso de vuestro rollito? vale ¿cómo estamos? bien no ha sido muy grave en principio vale pues veamos ahí decidimos pasar un poco del tema básicamente porque había un montón de perros y... me da la sensación que cuando te pongas a pegar tiros gastas munición muy rápido entonces vamos a tratar de evitar todos los enfrentamientos que podamos vale ¿podréis llamar? Aileen ¿Aileen? ¿algo más? vale ¿algo más? ¿eso es todo? ¿o es que quieres que me ocupe yo de toda la investigación en tu lugar? oye si te lo vas a tomar así me lo tomo como me da la gana cambio bueno, 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 bueno bueno, bueno ¿Carby? Carby, contesta ¿qué está ocurriendo? cosas cosas horribles sombras sombras vivas ¿Aileen? es horrible ven a buscarme por favor ven rápido ¿Aileen? ¡Aileen! bueno, Aileen Aileen por lo que veo es un poco bipolar disparos en la mansión Aileen por lo que veo es un pelín bipolar hostia, qué guapo tío qué guapo ese plano tío una escultura esa es la criatura que vimos antes creo nada, nada moviéndose nos movemos nos movemos ¿quieres activar esta válvula? sí, por favor vale esto está joder está lleno de criaturas tío bueno, pues nosotros nos estamos haciendo aquí la 12-13 de una forma muy loca os lo digo estamos haciéndonos una 12-13 aquí de una forma muy loca bien no hay absolutamente nada vale parece que llegamos a una zona y solamente hay un paso es un tiraco que te comiste vale parece que aparece en nuestra espalda todas las veces nos quedan un par de disparos más bien pues nada que sea creo que ha caído ya sí sí diría que haya caído vale bien bien a ver el control lógicamente es completamente tanque ¿de acuerdo? completamente tanque pero sí, por favor es completamente tanque es un juego de su época surbeba surbeba el horror de corte muy, muy, muy clásico y pues de momento estupendo no os puedo decir otra cosa vale aquí está cortado sí, parece que la verja está sellada estupendo ahí hay una llave es una llave ah, un amuleto ah, un amuleto de guardado ah, es un amuleto eh hacemos un guardadito esperamos un poco vamos a esperar un poco ya verás ahora la puerta y me muero es más mítica esa vale parece que estamos ¿alín? ¿estás por aquí, Alín? Alín pasa de nosotros fuertemente vale eh estupendo hey munición fantástico nice cogemos balas de magnesio cartuchos ah una caja de cartuchos de forma escopeta amigo o sea que vamos a vamos a conseguir una vale, vale, vale un botiquín estupendo señora prieta prenóloga escopeta triple hostias que buena pinta tiene una escopeta a ver perdonadme examinar una escopeta recortada de triple cañón es un arma personalizada de momento vamos a seguir con la pistola ¿de acuerdo? bien el mapa nos muestra objetos hay algo ahí que brilla diría no sé muy bien lo que es esto parece una especie de no puedo activar esto ¿quieres abrir el ataúd? sí, por favor está jugando con nosotros llave dorada está jugando con nosotros vale ¿qué es eso que brilla? ah marca las luces marca las luces es que curiosa esta puerta está cerrada bien ¿quieres mirar por la mirilla? sí, por favor es como una entrada a una mina tal vez podríamos utilizar esta llave no puedes usarla aquí vale hay como unas bocas de un dragón como de un lagarto dragón a los lados ¿os dais cuenta? algo interesante crates de la universidad de astronomía de boston y esto es una escala ¿salín? ¿salín? ¿salín no nos escucha? ¿salín? no pasa de nosotros pasa de nosotros o se la come un bicho o pasa de nosotros bien esa puerta está cerrada esta trampilla está cerrada vale o sea que aparece en rojo estupendo en el mapa verde verde abierta rojo cerrado naranja pues puede que se abra más tarde no lo tengo claro sinceramente vale pues nada vamos hacia aquí vamos a supongo que vale la beja está cerrada supongo que será la llave ha salido la beja y los objetos creo que se descartan carby carby contéstame aline creí que habías muerto yo también no estoy hecha para sitios como este quiero que esto acabe ahora mismo te entiendo que me entiendes que me entiendes no entiendes nada no sé lo que tú johnson o el profesor morton queréis de mí pero quiero que toda esta pesadilla se acabe ahora mismo aline tranquilízate ¿dónde estás? en una habitación pero no puedo llegar a ti una de las puertas está cerrada con llave la otra no pero hay un objeto pesado bloqueándola cuando pienso que me han cerrado aquí obed morton y yo quería ayudarlo no te muevas ya voy es lo único que puedes hacer sí es lo único que puedo hacer vale de acuerdo pero date prisa aline es un poco borde ¿no? me lo parece a mí solamente vale joder como comen munición wow vale una cosa si enciendo la luz vale bien los enemigos se basan en las sombras al parecer entonces la luz no les gusta cuando atacan está oscuro HM puede que sea para algún puzzle HM recordemos esto bueno lo primero ah hay algo hay algo aquí juraría que había visto brillar algo ¿veis? pues no veo nada chicos esto puedo volver a moverlo vale puede que sea para el vamos a llamar puzzle puede que sea para el puzzle tal vez esto no puede arrastrarse más ahí sí porque aquí no hay ningún objeto puede que te lo marque como en plan aquí tienes que hacer algo ¿entendéis? bueno echemos un vistazo primer piso del palacete vale aquí hay algo hay un amuleto de guardado fantástico no me marca exactamente donde estoy esto parece una ventana una mesa no parece nada relevante una lámpara de queroseno no parece que haya mucho más sí todo lo que con lo que podemos interactuar brilla ¿entendéis? brilla 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 la llave de la luz brilla lo que esa estatua que acabamos de arrastrar ¿entendéis? todo lo que puede ser útil brilla vale aquí hay una puerta y aquí regresamos aquí estoy haciendo un poco croquis mental del tema bueno pues entonces aquí salimos aquí HM aquí debajo no parece que haya nada me gusta lo de cómo utiliza la luz parece una pijada pero me gusta me gusta cómo utiliza la luz bueno aquí hay una puerta esta puerta está cerrada vale no sirve aquí hay un enorme chimene las ciencias todavía están calientes aquí hay otra puerta esta puerta está cerrada tampoco podemos utilizarla y debajo de las escaleras puerta cerrada aquí creo que hay otra puerta aquí Alin ¿algo nuevo? sigo esperándote ¿qué haces? no encuentro la habitación en la que dices que estás encerrada no puede ser tan difícil estoy arriba hay una escalera en el vestíbulo de acuerdo voy para allá gracias date prisa ¿y esta que es puerta principal y esta que es puerta principal tal vez Alin ah no me deja no encuentro la habitación no me deja no no esto cuando intenta salir cuando intenta salir hace el oye ¿qué pasa? esto es la salida vale vale vamos a subir vamos a subir bueno si vamos a subir porque Alin se pone nerviosa amigos Alin se pone un poco nerviosa venga subamos segunda bueno primera planta planta baja primera planta de acuerdo ¿qué tenemos aquí? echemos un vistazo bueno pues parece que estamos en este piso hay tres puertas una hacia aquí vale seguro que era un explorador lleva un objeto en una bandolera en el fondo se ve un barco atrapado en el hielo parece haber un mecanismo de bloqueo tiene una placa metálica pero no está grabada ok su manera de mirar fijamente pone los pelos de punta en la mesa hay un mapa de la isla y detrás de él hay una extraña estatua parece haber un mecanismo de bloqueo vale creo que es la no por si podría ser a lo mejor la de abajo pero parece que no vale quizás un científico lleva un curioso objeto parece un telescopio astronómico parece haber un mecanismo de bloqueo tiene una placa metálica vale o sea que tendremos que colocarlas eh te oigo ves que bloquea la puerta creo que no es más que una cómoda bueno pues apártala hostia pero es enorme colega este retrato es bastante reciente más en una extraña melancolía el personaje se parece a la estatua que hay en el primer piso parece haber un mecanismo si no lo sabes eh hm puede ser a ver como movemos esto colega hostia así que podemos estamos como animales hombre aquí está por fin quiero que me digas que está pasando todavía no lo sé pero me encanta tu conjunto nuevo estás menos ya sabes sí ya sé toma tengo tus cosas gracias y mi chaquetón me habrá gustado al que te haya encerrado aquí oye no debería haberte dejado venir tengo mis propias razones para estar aquí ¿has conseguido hablar con Obed Morton? no ¿y tú? no estoy segura me da la impresión de que hay más de un Obed Morton es muy peligroso tenemos que encontrar un escondite seguro donde puedas esperarme oye Carby sabes tan bien como yo que este sitio está por lo menos a dos horas en avión de aquí no lo he hecho tan mal hasta ahora y desde luego no pienso pasar el tiempo que quede sin hacer nada quiero enterarme acabo de oír una voz arriba hay una trampilla si me ayudas podré llegar ¿por qué no nos quedamos juntos? tú y yo no buscamos lo mismo recuerda lo que me dijiste en el avión vamos échame una mano ¿y si te digo que no? no eres del tipo que dice no bueno pues y desapareció y desapareció amigos y desapareció vale ahí está la llave de la luz lo que parece pues sí una habitación básicamente coges una estatua de acróbata una estatua de acróbata un dictáfono siempre he sentido curiosidad por el círculo de piedras situado en el páramo cuando le preguntaba a Edenshaw siempre contestaba vagamente ahora creo que es algún tipo de calendario ritual utilizado para determinar varios eventos astronómicos comencé a construir un planetario que funcionara junto con el círculo de piedras parece que todo esto está relacionado con la apertura de la puerta y con el ritual de las siete estatuas Edenshaw estaba muy sorprendido parece que no los había relacionado así pues le convencí de que celebrase el ritual de sus ancestros conozco su debilidad y sé cómo utilizarla quería convencerme de que tiene poderes de brujo llegó a actuar llevado por su orgullo le grabé mientras recitaba las palabras sagradas de su tribu estaba de pie ante una de las estelas y la dirección en la que pronunciaba su conjuro parecía importante pero no ocurrió nada todavía no ha llegado el momento es todo lo que dijo justificándose de acuerdo parece que son grabaciones vale un indio pasando frente a una puerta subterránea flanqueada por dos estatuas monumentales sí, parecen cuerpos básicamente esqueletos, mejor dicho aquí hay algo dice 13 de enero del 63 eso se ha cumplido 10 años y mamá se ha caído del caballo dice que le ha visto una enorme sombra que ha saltado frente a ella y ha hecho que Sultán se encabritara papá mandado por el doctor al continente dice que mamá no podrá caminar ni ver nunca más me pregunto cómo será estar ciego intento imaginarlo cerrando los ojos pero no es lo mismo porque sé que puedo volver a abrirlo el abuelo Jeremy ha hecho una máquina nueva no es como las otras la verdad es que no hace nada pero es muy divertida sirve para hacer fotografías que se mueven con ella me ha dicho otra vez que no me acerque a la verja cuando le dije que Obed y yo la descubrimos jugando las ruinas del fuerte se enfadó mucho sé que el abuelo Jeremy pudo abrirla mejor me enseñe algún día 21 de junio del 73 el abuelo Jeremy ha muerto esta mañana no parece que papá esté muy triste el abuelo Jeremy nunca llegó a contarme cómo abrir la verja cuando se lo pregunté me dijo que si de verdad se va a abrirla ya haría los modos papás nos ha prohibido que vayamos al fuerte y hasta ha cambiado la combinación de la cerradura de la valla del puente si se pudiera dar cuenta papá tiene miedo a las criaturas de las tinieblas estoy seguro es un cobarde no confía en las armas que hizo el abuelo Jeremy ha dicho que vamos a abandonar la isla y que era hora de empezar a vivir una vida normal creo que mamá está de acuerdo con él pero yo solo quiero vivir aquí el mundo de los hombres es tan trivial que me asquea solo se preocupan de estupideces son tan superficiales el abuelo me dejó una carta y la mitad de una foto de nosotros dos en frente de una verja ni siquiera recuerdo cuando la sacó en el anverso hay escrito un número pero no sé qué hacer con él no es el código de tablero de control ¿por qué asustarán tanto a todo el mundo las sombras nocturnas? yo sé que algún día aprenderé a hablar el idioma su idioma sé que algún día pasará el mundo de las tinieblas entonces nadie podrá decirme lo que pudo o no puedo hacer o que está bien o que está mal 18 de abril del 92 hoy es un gran día casi he finalizado la construcción de mi laboratorio lo necesito para ampliar mis investigaciones Obed está terrorizado pero ¿qué va a entender esta sombra de hombre? los señores de las tinieblas están conmigo excavando la galería subterránea que conduce al túnel de la capilla de los sacrificios he descubierto otra forma de llegar a la puerta así que no tendré que despejar el camino del abuelo Jeremy que el idiota de mi padre hizo inaccesible en cuanto esta traducción cae en mis manos estoy muy impaciente y espero que Eden Shaw no se le ocurra empezar a decirme otra vez lo que tengo que hacer nunca he logrado comprender qué interés le tiene el abuelo Jeremy le tenía mucho aprecio pero sé que está en el lado equivocado de las tinieblas y que cuando llegue el momento tratará de impedirme que tenga éxito también sé que cuando ese momento llegue tendré que neutralizarlo 2 de marzo del 95 acabo de releer unas cuantas páginas de mi cuaderno y me he percatado de una cuanta razón he tenido siempre papá nunca debió interponerse entre nosotros y nuestro destino pero al final me he resultado mucho más útil de lo que jamás hubiera imaginado estoy haciendo grandes progresos con la traducción de las tablas un mundo nuevo sabrán temí poco me importa que Obed aproveche mis logros para ganarse honores en la alta sociedad un día mi hermano encontrará una mujer tendrá hijos pero luego qué volverá Shadow Island para que se cumpla su destino yo no puedo permitirme el lujo de desaprovechar todo este tiempo vivimos mejor un gran peligro y qué los Morton hemos vivido con ese peligro durante más de un siglo nos hemos hecho con él y sabemos cómo dominarlo Obed no es más que un cobarde igual que el resto el abuelo Jeremy me dejó varias pistas pero no entiendo por qué no me deconfío el secreto de la verja sin duda pensó que no me lo merecía aún necesito algunas materias primas las que utilicé para los primeros experimentos se están pudriendo apenas resisten la formalina además casi no hay tormentas Obed ha conocido a alguien que podría solucionar mis problemas con las provisiones he avanzado mucho desde mi último intento padre nunca pensé que un día estarías tan cerca de la divinidad la fusión más perfecta hasta mi alcance 8 de julio de 2000 mientras revolvía entre los papeles de Obed he descubierto la prueba definitiva que a mí me ha traicionado y no sólo a mí sino toda la historia de la familia ha muerto la carta que le ha enviado Lam disipa cualquier duda más materia prima pero esta vez fresca ¿somos nosotros materia prima? eso parece eso parece queridos amigos vale es un espejo que es como una especie de catacumba parece que la puerta está sellada y aquí en principio no puedo hacer absolutamente nada objetos esto es una estatua de cobra de acróbata examinar una estilizada estatua de piedra con un bailarín seguramente de origen indio ah entiendo vale lo tenemos todo sí vale lo que podemos hacer si queréis vamos hemos dejado a nuestra compañera hemos dejado a nuestra compañera arriba bueno arriba me entendéis aquí no hay nada en el armario ¿verdad? aquí no creo que podamos abrir porque me da que para abrir esta puerta vamos a necesitar el tema de los cuadros seguramente tiene pinta de ser un puzzle y aquí parece que la puerta está sellada de acuerdo de momento no parece que haya mucho más pues chicos chicos ¿qué os parece si entramos aquí objetos utilizamos un amuleto guardamos partida fantástico y lo dejamos aquí primera toma de contacto con este alone in the dark de new nightmare muy 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 chulo muy interesante funciona perfectamente y por supuesto con ganos de continuar historia con todos vosotros espero que hayáis pasado un rato agradable por favor si os ha gustado el vídeo apoyadlo con un like sería fantástico comentarais los que no estéis suscritos hacedlo y nos vemos de nuevo en Shadow Islas nos vemos de nuevo en alone in the dark cuidaos mucho chao y nos vemos de nuevo Gracias.